Yo, negro, yo male, el caballo negro, lele, el alma secreta, ando con mi metal, marca Glock, ready pa'r Glock, si esto fuera la lucha libre, yo fuera D-Rock. Tengo satélite prestado hasta por tu casa, los pagos son nueve cajas y están llenos de grasa, llenos de balas, demonios, pero sin alas. Ustedes derrongan, mamá, bicho, y ninguno ala, buscan problem pa' que otro se lo resuelva. Ustedes son los leones, pero no tienen selva. Mi hermana, la cosa no está muy buena, los tiros están como los precios de la pena. La nena, le gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque yo eres bobito. Estoy rogándome que vaya preparándome, y el secreto que la muerte está rondándome, y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy partiendo, cazándome. Estás rogándome que vaya preparándome, y el secreto que la muerte anda rondándome, y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy partiendo, cazándome. Estás tratando de cazarme, esperando que me duerman, pa' joder, pillarme, lo mío, darme, pero no saben que yo soy el que los desmantela. Yo me haya fácil, los dejo en la acera. Estás roncando con el terror de Manuela, deja de estar roncando, que eso a ti no te queda, que yo estoy calladito, velando todos tus pasos, esperando que te safe pa' volarte en un pedazo, pa' por no tranzo, que vengo desde ya muros, cuando veo como un palo aborrecido, y los pines de Guinea, esto se puso feo, porque los huecos están roncándome, cuando yo les pido, se rodilla suplicándome. Estás roncándome que vaya preparándome, y el secreto que las muertes andaron dándome, y yo en silencio voy la sangre envenenándome, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Estás roncándome que vaya preparándome, y el secreto que las muertes andaron dándome, y yo en silencio voy la sangre envenenándome, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Hoy me levanto y la vida como que me apuesta, siempre un enemigo por mi casa dándose la vuelta, ando por los alcaídas que nos parquean por la cuesta, y la boca por el pene treinta y el alca no se repuesta. Andan buscándome, ninguno viene y me lo trae, a mí no saben, cuando me ven se echan pa' atrás, del grito de la calle soy, yo sigo ando y voy, conmigo no te buscan nada. Ninguno viene y me lo trae, a mí no saben, cuando me ven se echan pa' atrás, del grito de la calle soy, yo sigo ando y voy, conmigo no te buscan nada. Esto es Secret Family, con los terrícolas, pinche boy, Oscar y dile que estamos parándole la movie, tú sabes, haciendo ruido, monta a ti yo la talia, my company, lele, jajaja, palos del freezer, negro, tú sabes. oye, yo mal, el caballo negro, trabajando con los duros, double dice music, versátil estudio, ALX, Brian, la mente del equipo, just that, JT Productions, Mercury, oye negro, dile yo mal, mucha escuela pa' la calle, jajaja, 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 jajaja,